¡Certando! 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 ¡Hey! ¡Un, dos, un, dos, tres! Para todos quienes nos apoyaron, gracias. En esta soledad arrepentido, me encuentro llorando por ti Pensando en tu cariño, en lo feliz que contigo fui Siempre te amaré, no hay otra como tú Te pido por favor que me perdones, que no me abandones, te lo pido por favor En esta soledad arrepentido, me encuentro llorando por ti Pensando en tu cariño, en lo feliz que contigo fui Siempre te amaré, no hay otra como tú Te pido por favor que me perdones, que no me abandones, te lo pido por favor Y para que me ames, con sabor, así, rico Te amaré, te amaré Te lo juro te amaré, te amaré, te amaré Te lo juro te querré Te amaré, te amaré Te lo juro te amaré Te amaré, te amaré Te lo juro te querré Te amaré, te amaré Y con más fuerza que nunca Vuelve American ¡Song,engo,engo! Eres como el aire que no sabe a dónde va Yo sé que me quieres pero nunca volverás Me diste de tu fuente el agua que carmonicé Por eso sin querer yo en el desierto te encontré Ámame, por favor tú ámame Ámame, por favor tú ámame Quítame la luna, quítame la luz del sol Pero no me quites la locura por tu amor Me quemo con el fuego que dejaste en el piel Estoy volviendo loco desde aquel amanecer Ámame, por favor tú ámame 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 Esperando estoy yo por ti para tenerte aquí a mi lado No lo dudes yo quiero tu amor Tus ojitos me han hechizado Esperando estoy yo por ti para tenerte aquí a mi lado No lo dudes yo quiero tu amor Tus ojitos me han hechizado Quítame, ya no me hagas sufrir Ya no puedo más vivir sin tu amor Búscame, que estoy solo de ti Ya no puedo más vivir sin tu amor Quítame, enamorado estoy No puedo más vivir sin tu amor No puedo más vivir sin tu amor Abrázame, quiero tu calor Yo vivo solo por tu amor Quítame, enamorado estoy No puedo más vivir sin tu amor Abrázame, quiero tu calor Yo vivo solo por tu amor Para ti, para ti, para ti y para ti también Somos América Som, som, som Que será lo que tiene esa muchacha Que me pone tu llamado cuando pasa Que será su forma de caminar O será su manera de bailar Dame, dame tu calor Un coquecino a toda la pasión Te daré todo mi amor Y mi corazón entero para ti Dame, dame tu calor Un coquecino a toda la pasión Te daré todo mi amor Y mi corazón entero para ti Dame tu calor, dame tu pasión Con sabor Y vuelve Y vuelve El sonido de América Son, son, son Para ti, dulce niña Con corazón ¿Cómo? 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 Así Dulce niña Bella flor Me rompaste Un corazón Cuando fuiste anoche Tú me sonreíste Luego vino Nuestro amor Pero todo Se terminó Cuando me dijiste adiós Aquella tarde Y yo en mi corazón Lágrima de amor Derrama por ti Mi dulce niña Ay, ay, ay Vuelve junto a mí Ay, ay, ay Vuelve junto a mí Ay, ay, ay Vuelve junto a mí Ay, ay, ay Ahora tú Con las palmas arriba Las palmas arriba Así, así Con sabor Y vuelve La fuerza tropical Y el ritmo de América Son, son, son Son, son Muchachita Muchachita Tu mirada Me seduce Muchachita Tu figura Me enloquece Como me gusta Cuando te mueves Al bailar Chiquilina Yo te quiero besar Eres tú Eres tú Mi chiquita Bonita Eres tú La única doña De mi amor Eres tú Mi chiquita Bonita Solamente para ti Mi corazón Eres tú Mi chiquita Bonita Eres tú La única doña De mi amor Eres tú Mi chiquita Bonita Solamente para ti Mi corazón Vamos chiquita, a mover la colita, así, así, con sabor rico Y esto va, para todas las mujeres, que me tienen vuelto loco de amor Muévete Eres tan bonita, que tu sonrisa me hace delirar Y cuando tú bailas, mi corazón volvita más y más Mi linda muchachita, nunca me dejes porque morirá Lo que por ti siento, y que ha logrado hacerme enamorar Fueron tus ojitos y fue tu boquita, han hecho que yo quise enamorado de ti Fueron tus ojitos y fue tu boquita, que yo me vuelva loco si no está junto a mí Y recuerda Somos American Som, som, som Tu eres la razón de mi vida, cuando te conocí me enamoré Tu eres la razón de mi vida, si no te tengo a ti me moriré Tu eres la razón de mi vida, cuando te conocí me enamoré Tu eres la razón de mi vida, si no te tengo a ti me moriré Y con las palmas arriba, así, así, rico Para todos los que no te conocí me enamoré American Y el grupo Con más sabor Muy bien El grupo, grupo American Som, som, som Estoy acalorado Es una noche caliente Aquí en el baile hay mucha, mucha gente Estoy con mis amigos, sentado aquí en mi mesa Está muy vacía, hace falta cerveza Esa morenita a mí me está mirando Una cervecita y me voy animando Una muñequita parece una estrella Terminarte vaso, yo me voy por ellas Cervecita, cervecita Compañera de mis noches 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 Vamos todos con las palmas arriba Así, así, con sabor rico Y así te voy a dar mi amor Al ritmo de ir Aplicar Sol Voy a entregarte Mi amor eterno Voy a morirme Si no te tengo Miro tus ojos Que en ellos veo Tu dulce gato Tu bello cuerpo Voy a entregarte Mi amor eterno Voy a morirme Si no te tengo Miro tus ojos Que en ellos veo Tu dulce gato Tu bello cuerpo Dame tu amor Yo te espero Dame tu amor Te deseo Dame tu amor Yo te espero Dame tu amor Te deseo Dame tu amor Yo te espero, dame tu amor, te deseo DJ Yago Y somos los superjuvenes de la onda tropical American Son, son, son Vamos a hacer el amor chiquita Hey, 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 hey Dejame quererte mi amor, porque estoy loco por ti Loco, loco de amor, loco, loco por ti Quiero que estés junto a ti, todos los días solo pienso en ti Loco, loco de amor, loco, loco por ti Déjame quererte mi amor, porque estoy loco por ti Loco, loco de amor, loco, loco por ti Quiero que estés junto a mi, todos los días solo pienso en ti Loco, loco de amor, loco, loco por ti Haciendo el amor, haciendo el amor, toda la noche Haciendo el amor, haciendo el amor, toda la noche Vamos a hacer el amor chiquita Hey, 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 hey De aquí para allá Todo el mundo cantando De aquí para allá Levantando las manos De aquí para allá De aquí para allá Todo el mundo cantando De aquí para allá Este ritmo tienes que gozar De aquí para allá De aquí para allá Oye Cachino, dime Víctor, tú sabes cómo se baila este ritmo, seguro, ¡Soltando! ¡Soltando!